Hola amigos de Canal E, ¿cómo están? Vamos a comentarles cuáles son los estrenos que esta semana van a poder disfrutar en las salas de cine que se suman a la cartelera vigente y que por lo menos hasta el miércoles que viene van a estar presentes para que cada uno pueda disfrutar de una película este fin de semana. Después del éxito de Train to Busan, volvemos a tener una película de origen coreano que en este caso cuenta como un hombre debe develar el misterio detrás de una serie de crímenes que se dan en un pequeño poblado y que parecen estar relacionados con sucesos paranormales. Casi leyendas es una comedia argentino-española en la cual Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura encarnan a tres adultos que en su juventud tuvieron una banda a punto de alcanzar el éxito y que se reúnen muchos años después para ver si pueden llevar esa idea acá. www.canal-medioe.com es la dirección a la que vas a entrar todos los días para enterarte de las noticias que ocurren en Corrientes y en el mundo de una forma muy particular, seleccionando vos mismo las noticias que te interesan. Ya sabes, www.canal-medioe.com es tu sitio de noticias donde además también vas a poder participar de nuestras redes sociales y estar al día con todo, todo, todo lo que pasa en la ciudad de Corrientes y en el mundo. La semana que viene más estrenos y yo te los voy a estar contando acá. Soy Adrián, hasta la próxima.